Hola a todos, bienvenidos a Perspectiva Verde, el podcast. El día de hoy tenemos una continuación de la entrevista que tuvimos con Roberto Arias, que quedó inconclusa. Por falta de tiempo, la verdad que nos faltó preguntarle y exprimirle un poquito más para que nos diera mayor información respecto a este tema que es bien interesante y bien amplio, del que nos comentaba con la organización que él participa, que es Animal Save MX. Entonces, con esta finalidad, hoy tenemos como una invitada igualmente a una voluntaria que también colabora con esta organización, Animal Save Ciudad de México. Ella es la organizadora de las vigilias que se realizan y también es creadora de contenido del movimiento. Y bueno, además, dedica tiempo a este movimiento. Ella es estudiante y en sus tiempos libres igualmente se dedica a realizar brigadas independientes con perros callejeros en el Estado de México. Nuestra invitada de hoy es Abril. Abril, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí el día de hoy. Hola, muchas gracias por la invitación y es un placer hablarles del movimiento. No, el placer es nuestro. Muchas gracias por darnos un espacio de tu tiempo para que nos, pues nos saques de las dudas que nos quedaron en el episodio pasado y nos compartas más información respecto al movimiento que tiene Animal Save Ciudad de México. No sé, nos podrías contar un poquito respecto a ti misma, por favor, a qué te dedicas o en qué estás involucrada. Sí, claro. Bueno, una de las tareas que realizo es planear las vigilias, en qué lugar, con estrategias. Una de ellas es hablar con el camionero cuando llegan los animales al matadero, con los choferes para que se nos permitan acercarnos a los animales. Además de eso, creo contenido de acciones. Una de ellas viene una de lácteos. Entonces, ayudo a dar ideas, a planear contenido. Ok, me parece, me parece perfecto. Creo que, o me doy cuenta que tienes una participación importante, como que colaboras en diferentes aspectos para con Animal Save. Eso está muy padre. En un rato, igual nos puedes detallar un poco más respecto a esto. Pero también me gustaría que me contaras, ¿cuándo consideras tú que comenzó tu interés como por cuidar el medio ambiente o involucrarte en este tipo de temas? Sí, claro. Esto comenzó hace casi 10 años, cuando yo tenía 11 años. Y yo estaba muy cerrada, ¿no? Por la educación que me inculcaron mis padres desde pequeña. A mí se me inculcó que los animales, pues morían solos. Y cuando ellos ya habían cumplido su ciclo de vida, pues aprovechaba su cuerpo, ¿no? Su carne para alimentarnos de ellos. Entonces yo veía todo mágico, todo bonito. Sin embargo, pues no, no es nada, nada, no tiene que ver nada con lo que me hicieron creer. Yo abrí los ojos cuando me junté con una amistad que vivía al lado de un matadero de borregos, de un rastro clandestino. Entonces vi muchas cosas y ahí es cuando yo decidí informarme, ¿no? Sobre medios de goglut, cómo la carne te deteriora tu cuerpo, el medio ambiente, a los animales principalmente. Entonces empecé, pues siendo vegetariana, me informé más durante 5 años y fui vegana. Pasaron 2 años, estuve informándome y cuando me doy cuenta de que había movimientos haciendo una lucha, ¿no? Yo seguía mucho peta. Entonces yo ahí, ¿no? Ahí indagaba un poquito. Y yo me sentía muy bien que yo ya no estaba sola porque hace 10 años me sentía sola. Me sentía que no había nadie pensando como yo porque no había muchas opciones, no había opciones veranas, no había casi nada. Entonces ahorita que me doy cuenta de que estamos muchísimo, desde que ya hay muchos restaurantes, ya hay movimientos que también abran los ojos mediante el clima, ¿no? Que la carne nos está matando. Ok, entonces fue después que tú comenzaste como a darte cuenta de lo que en realidad sucede, ¿no? Y bueno, ya esto te llevó a involucrarte con lo que es Animal Safe. ¿Nos podrías detallar un poco qué es Animal Safe o cuál es su función, su objetivo? Sí, Animal Safe principalmente se centra en estar visibles en las puertas del matadero, visibilizando todo lo que pasa, ¿no? Que en ese caso es visibilizar a la víctima, que son los animales, cerdos, vacas, pollos, peces, en general. Es estar en las puertas del matadero, dándoles agua, un poco de caricias antes de ingresar al matadero. Después de eso, contar sus historias. ¿Para qué? Para que la gente pueda acercarse un poquito y sentir más empatía, ¿no? Porque lo que está pasando ahí, nadie no lo cuentan. Siempre vemos publicidad de la alpura, libre pastoreo, pero nadie se acerca a ese lado, nadie va a las puertas del matadero en lo que pasa. La otra meta es lograr rescates, pero luego sí es muy difícil, ya sea por el que se cree dueño, el propietario se puede decir de los animales, o por la estancia donde estamos. Es muy difícil, que es el Estado de México. Pero sí, su principal enfoque es estar en las puertas del matadero, visibilizando a las víctimas, que son los animales, porque son muy silenciadas. Los hemos callado durante años, aunque ellos tengan voces, pero no, son muy silenciados. Nadie los voltea a ver. Sí, claro, yo creo que, bueno, esto viene muy de la mano también, con que, en efecto, ¿no? La publicidad que se muestra, pues, no te va a mostrar lo que en realidad sucede, ¿no? Al contrario, es una imagen muy distinta a lo que pasa dentro de esos lugares. Y, pues, sí, como mencionas, es que ustedes les den voz a estos animales y a estas criaturas y que, bueno, puedan compartir o puedan informar al resto de la sociedad sobre lo que realmente sucede en esos sitios. Y, entonces, ¿cuánto tiempo llevas ya haciendo, pues, estas actividades o siendo activista con Animal Save? Llevo tres años. Entré en septiembre. Del 2018, 2017, más o menos. Apenas no era organizador. Yo me enteré por medio de una página que les hizo cobertura y me animé a ir. Entonces, de ahí no he faltado a las vigilias. Fui una activista que fue constantemente y de organizador llevo dos años. Pero las razones por las que yo fui es porque yo quería ayudarles a los organizadores a seguir, ¿no? Con esto, no darle fin, porque como les había comentado, hace diez años no existía casi ningún movimiento. Entonces, para mí fue de que no, yo tengo que estar ahí. Tengo que ir porque mi presencia va a ser ruido de mucho. O sea, de darles ese ánimo de que sigan, sigan, sigan y sigan. Porque esto debe de saberlo muchas personas. La situación que están viviendo los animales debe de llegar a miles de personas. Pero hace tres años. Y así ha sido como a cincuenta vigilias. Cincuenta vigilias. Guau. Es un número bastante grande. Y bueno, ahorita que ya tocaste justamente las vigilias, ¿nos podrías detallar en qué consisten o qué son las vigilias? Sí, claro. Las vigilias se hacen normalmente los sábados. Es estar en las puertas del matadero visibilizando lo que pasa. Una de las actividades que se realiza cuando empieza la vigilia es dar una bienvenida, ¿no? A todos los asistentes. A platicarles lo que hacemos. Como de sostener carteles. Damos las reglas para estar ahí, para que no vaya a pasar un accidente. Una vigilia es muy dura. La primera es la más difícil. Porque es donde ves, pues, todo, ¿no? O sea, ves, se te quita todas las vendas de los ojos. Desde que hay personas que han ido que son vegetarianas y, pues, se vuelven veganas porque se ve otras cosas. Es estar en las puertas del matadero visibilizando las condiciones en que llegan los animales. Comúnmente, todos los animales que vemos llevan como de nueve horas de camino. O sea, salen desde la tarde a viajar sobre la carretera y llegan al matadero como a las nueve o diez de la mañana. Y ya llegan en condiciones muy malas. Unos ya llegan con quiches, excesos de grasas, hasta ya muertos. Es muy duro. Ah, empiezan a las siete de la mañana y normalmente son cinco horas de estar ahí esperando camiones. Entonces, sobre las actividades que realizamos, cada organizador tiene una actividad, ¿no? Y un cargo que tiene que cumplir. Por ejemplo, uno tiene que hablar con el camionero, que yo siento que es el papel más difícil. Porque si al camionero no le llegas así con las palabras claves, no se detiene y a quién documentas, a nadie. Entonces, ese es el rol que siento que es el que más importa. Porque si se detiene, ya es el objetivo de una vigilia, ¿no? De acercarte a la víctima, a ofrecer el cariño que nunca sintió desde que nació, porque en su corta vida fue escravizado. Entonces, darle ese cariño, documentarle, y lo más difícil cuando se marcha el camión. Siempre hacemos talleres de abrazar a nuestros compañeros. Ahorita hacemos el check-in de hablar por megáfono. Por lo de la pandemia, ahorita, pues sí tenemos nuestra distancia. Pero sí, hacemos talleres de cerrar vigilia porque las emociones son muy fuertes. Entonces, no nos gusta que nadie se vaya con emociones que no se pueden explicar a las demás personas como a nuestra propia familia que es muy defensiva, que dicen, no, ¿para qué vas? Esto no sirve. Entonces, nosotros nos gusta que nos vayamos todos bien después de ver toda la violencia. Esa parte está bien interesante porque creo que además de, bueno, llevar a cabo esta labor que obviamente no es sencilla, me ha parecido muy bonito lo que comentas, que ustedes también como grupo, como activistas, como compañeros, se brindan este apoyo, ¿no? Y que al final de cuentas es importante igual lo que comentas, que a lo mejor son emociones o son conclusiones o pláticas o reflexiones que a lo mejor no puedes compartir con cualquiera, pero sí con un círculo que tiene pues la idea que tú estás igual manejando o defendiendo y como los valores respecto a los animales y a la acción que están llevando a cabo, ¿no? Entonces, me parece muy interesante eso que comentas de esos, pues no sé cómo les llamen, como círculos o cierres de las vigilias. Creo que también es una, digamos, un plus para esta actividad que ustedes realizan en cuanto a que no solamente están haciendo visible lo que está sucediendo en los mataderos o en las granjas de producción, etcétera, sino que también creo que hay ahí un factor de empatía, pues, humana entre los compañeros que vayan a las vigilias y creo que eso es o está generando también como un lazo o una unión, no solamente como activistas y como compañeros, sino también como, pues, como sociedad en general y de saber que hay apoyo en una parte que de repente es complicada y sobre todo en esta cuestión, que sería la parte emocional. Y también me llamó un poco la atención lo que mencionas respecto al trabajo difícil que es hablar con el camionero. ¿Tú has estado en esa posición? ¿Has tenido que jugar ese rol de hablar tú con quien maneja el camión para que se detenga? Uno de mis roles durante las vigilias es ese hablar con el camionero. La verdad que es un papel muy difícil y también te causa sentimiento. A veces enojo porque es intentarlo parar y si no quiere, ni siquiera te dicen, no, o sea, te avienta el camión. De hecho, a veces te insultan diciendo, vete de aquí, ¿qué haces aquí? Y te insultan. Entonces, tienes que calmarte, respirar y decirle, permíteme dos minutos, por favor. Es lo único que te pido, o sea, saberle hablar y ser empático con él. Sabemos que, pues, trae, ¿no?, los animales, los conduce a su muerte, pero mi empatía depende de que los animales beban agua. Porque si le llego grosera, pues, los animales no van a beber agua. Yo siempre pienso en eso. Tengo que ser empática porque si no soy empática, el cerdito nunca va a conocer el amor. Entonces, me tranquilizo y si no quiere, pues, me duele porque lo veo que, lo veo marchándose y digo, pues, ni modos, a la otra lo voy a lograr. Pero desde que te avienta en el camión, sientes una vibra muy fea, muy triste. El sábado, un camión no se quiso parar y tenía cerdos. Entonces, fue muy triste porque todos estaban gritando, todos los cerdos querían beber agua. Entonces, no quedó de otra, de echarte a correr detrás del camión, ¿no? Así solamente fue muy triste, es muy triste cuando no se detienen. Intento sobrellevar ese sentimiento. Porque si me, hay veces que sí, ya me desespero y me enojo porque me enoja mucho. Pero intento ser empática y nunca decir, ay, ya. Siempre intento seguir adelante. Sí, que yo creo también es una cuestión de lo que comentabas al inicio, que, bueno, has sido constante y creo que eso implica que has tenido que sobrellevar cosas o incluso a veces resignarte, ¿no? Decir, bueno, ¿sabes qué? En esta ocasión no se pudo, no hubo manera de detenerlo, etcétera. Pero más o menos cuando ustedes han estado en las vigilias, aproximadamente, ¿cuántos camiones llegan? Eh, hay días que, la verdad, nada más pasan cinco camiones. Entonces, ese se considera un día, pues, que no hemos tenido mucho éxito porque no hemos documentado. Entonces, luego sí llegan a pasar de doce camiones. Ahí es cuando la demanda, pues, como subió. Pero se detienen, de esos doce, nada más se detienen cinco. Entonces, se dejan pasar siete. La mayoría son de toros. Los que ingresan, después de las nueve de la mañana ya son de toros. Y de los cerditos, la mayoría sí se detienen. Pero, sinceramente, nada más pasan como tres de cerditos. Entonces, se manejan más toros, el transporte ahí llegan más toros. De cinco camiones a diez camiones. ¿Dónde es que ustedes los interceptan? Porque, digo, ahorita yo no he tenido la fortuna de asistir a una vigilia. Sería, me gustaría y sería muy interesante acudir a una. Pero ahorita como que no figuro cómo es la dinámica. Entonces, ¿ustedes dónde interceptan al camión? ¿O es justo antes de llegar al matadero? ¿O ya saben más o menos como la ruta que sigue y lo interceptan a medio camino justamente para darles agua a los animales? O, no sé si me pudieras como dar un panorama así general de lo que sucedería si yo fuera, por ejemplo, o las acompañara un día de estos a una vigilia. ¿Qué es lo que sucedería, como el proceso en general? Claro. Pues el matadero es en La Paz, Estado de México. Son calles cerradas. La verdad que está muy metido. No sé si te imaginas una calle ancha y una calle cerrada. Pues donde está nada más la pared, ¿no? Y ya no hay salida. Y es una calle sola. Entonces llega el camión, se meta a esa cuadrita, en esa ancha. Y a unos metros del matadero, a unos pasos, ahí se detiene. Entonces, ese seguro, ese matadero, nosotros lo consideramos el mejor para parar camiones. Porque no hay, ahí no hay acceso de otros carros, de avenidas, es seguro. A comparación de otros, que ahí hay muchos carros, o sea, si corres peligro. Pero, para un amor, sería bien, es algo tranquilo. Nada más sientes la tensión del miedo, ¿no? De los animales. Sientes la tristeza y todo. Realmente, digo, obviamente la experiencia que se vive ya estando ahí, en vivo y a todo color, debe ser muy distinta. Pero, bueno, es inevitable, pues, conmoverse o sentir algo mientras platicas esto, ¿no? Y, pues, no sé, también quisiera preguntarte, todavía en referencia a las vigilias, ¿cada cuánto tiempo las realizan? ¿Cada cuánto tiempo las hacen? Hacen dos veces al mes, cada 15 días. Y también se puede mezclar con acción directa. Por ejemplo, el sábado hay vigilia, pero la otra semana puede hacer acción en un comercio donde se expone la violencia, como comedores, restaurantes, todo eso. En acuarios. Y entonces, digamos que podría ser que en un mes hicieran una vigilia, y luego a la quincena siguiente expusieran lo que documentan, ¿no? ¿Más o menos? Sí, exactamente. ¿Siempre las hacen en el mismo sitio? O sea, el matadero que visitan o de donde interceptan los camiones, ¿es siempre el mismo sitio que nos comentabas en La Paz, Estado de México? ¿O tienen diferentes locaciones? ¿Cómo eligen dónde llevarlas a cabo? Normalmente son en La Paz, pero tenemos otros tres mataderos que asistimos. Uno de ellos es en Los Arcos, el otro es de Pollo, que es ahí también por esa avenida, y el otro es por Los Reyes. Pero para saber qué lugar es el mejor, pues tenemos que ver varios puntos, ¿no? Como ahorita sobre la pandemia, como La Paz es algo más metido, es algo más, está más solo, para no tener mucho contacto con las personas, pues vamos a La Paz. También dependiendo el número de personas, como el otro año, en diciembre, noviembre, ya iban más de 50 personas, entonces ya era mayor impacto por el número de las personas, y íbamos a Los Arcos, donde es una avenida enorme, ahí tienes que meterte para parar los camiones, y necesitas mucha ayuda de personas. Y también como los mataderos de pollos, ahí no somos nunca bien recibidos, ahí sí necesitamos que ayudan y estar nosotros seguros en nuestros eventos que vayan más de 20 personas, para que no nos corran y todo eso. En La Paz, ahorita por el COVID ya bajó mucho la asistencia, ya van como 5 o 10 personas, y por lo mismo que es una calle cerrada, pues ahí es el mejor lugar ahorita para realizarlas. Bueno, retomando un poquito lo que mencionabas al principio de que nos platicaste sobre las vigilias, justamente tocaste un punto en el que decías, bueno, es que de repente tu familia o incluso la gente cercana te puede llegar a decir, oye, ¿y cómo por qué las haces? o ¿esto no sirve? o ¿cuál es el punto? Entonces, a ustedes y a ti en particular, ¿qué es lo que te motiva para continuar haciendo las vigilias? Y bueno, ahorita sobre todo también con esta cuestión, ¿no? Que como comentas, pues hay menos asistencia, la pandemia igual es un obstáculo más a lo que ya implica sus actividades en la normalidad, digamos. Entonces, ¿qué es lo que los sigue motivando o moviendo para continuarlas haciendo? Bueno, seguir siendo activista y darle continuidad a este movimiento. A mí lo que me ha motivado seguir, pues son mis compañeros y los animales. Es un equipo muy bonito, que no importa si vamos dos o nada más nosotros, pero el estar ahí presenciando todo lo que pasa, pues para los animales puede ser de mucho, ¿no? Por ejemplo, quizás en las puertas del matadero hay perros en situación de calle. Entonces, a mí me motiva mucho ir a una vigilia y verlos, porque veo a los animales, les doy agua, porque si yo no voy, pues ¿quién lo va a hacer, no? No, nadie. Lamentablemente vivimos en una situación que la empatía pues ya está en el piso, ya se ríen, ya esto se ve un chiste. O sea, decirle a alguien que le cortan la garganta a alguien y que se retuerce y griten un matadero, pues ya les causa risa. Entonces, yo no me detengo por los animales. También mi familia quiso alejarme desde que inicié, desde la tercera vigilia, porque dije que yo quería, pues, estar haciendo esto, ¿no?, en mis tiempos libres. Y así siendo las vigilias y, pues, ayudando a los perros en situación de la calle. Y me dijeron, no, deja eso, eso no sirve, qué ganas. Y yo, no, yo lo tengo que seguir haciendo. También, cuando todo lo siento que se viene abajo, con los perros de la calle, pues sí me siento mal y porque mi familia, bueno, mi papá en especial, me dice que estoy loca. O sea, por brindarle croquetas a un perro, me dice, estás loca. Y ahora me ve haciendo esto por unos cerditos y toros y pollos, me tacha de lo más loco. Entonces, entre la gente, entre mi comunidad, pues, también me apoyan, me dicen, no, qué bueno, ¿no?, que tengas esa voluntad de ofrecerle agua al que más lo requieren, ¿no? Y sí, eso me motiva. Los comentarios de las personas, mis amigos, que es el equipo de Animal State, que es como una familia. Y los animales. No pensaría dejar el activismo por nada del mundo, porque los mataderos siguen abiertos y siguen ahí trabajando y asesinando a vidas que también querían vivir como nosotros. Sí, exacto. Bueno, yo creo que tienes tu motivación muy clara y creo que es lo que también te ha permitido ser consistente y constante. Y, bueno, yo creo que, como tú, muchas personas del equipo tienen el mismo enfoque y la misma motivación. Entonces, creo que es justo algo medular en el movimiento para que continúe y, bueno, también se fortalezca, ¿no? Ahorita, en lo que comentabas, me surge la duda, porque te digo, no figuro como qué es lo que sucede. Yo creo que sí, voy a tener que apuntarme a una vigilia contigo para que realmente lo viva y tenga mayor noción. Pero digo así, imaginándome ahorita como más o menos la dinámica que ocurre, ¿cómo paran el camión? O sea, ¿cómo le hacen? No entiendo como qué hacen, qué estrategia utilizan. ¿Cómo paran el camión? Sí, claro, mira. Los camiones pasan cada hora, para ser sinceros, si es cansado o te quitan las ganas luego, pero al pararlo, lo que hacemos es pedir el apoyo de los asistentes que van a las vigilias y requieren aproximadamente cinco personas para estar enfrente del camión, porque son camiones muy grandes. Entonces, con que cinco personas estén enfrente para que él no pueda atravesar, ¿no? Y yo ahí ya entro. Cuando el camión ya se para, yo ya le digo, oye, ¿me permite? Pero luego el camión a dar la vuelta viene muy querido, entonces sí tengo que correr hasta la esquina, mientras los compañeros ya están ahí esperando. Si el camión acelera, pues yo uso una seña, ¿no? De que, mmm, luego luego se siente la aceleración y ahí es cuando ellos se quitan. Sí es, tenemos que tener mucho cuidado, mucho, mucho, porque sí se han, sí ha pasado accidentes en otros capítulos que gastan, o sea, han asesinado a activistas por no quitarse y por el enojo del camionero, porque hay algunos que sí son muy groseros. Entonces se requiere eso, personas y que tengan mucha voluntad, ¿no? Para intentar no quitarse. Y si se detiene el camión, esas cinco personas tienen que quedarse enfrente, porque si se quitan el camión, no importa, estemos ahí dándoles agua y se va a seguir, ándale. Uno de los factores que así implica mucho es el policía de la puerta, porque los policías no nos quieren, la verdad. Entonces el policía se encarga de que abra el camión, de hacerle señas de vente, vente, y de hecho los amenazan a los propios camioneros de que te vamos a costar y te vamos a quitar tu empleo. Entonces ellos pues ya no acceden luego. Ahorita ya no hemos parado ya no mucho por lo mismo, las amenazas. Que dicen, te vamos a quitar tu empleo, te paras y les das permiso, pues te quitamos el empleo. Sí me han dicho, ¿sabes qué? Ya no me voy a parar. Ya no les digas a tus amigos que se pongan, porque no quiero, quiero evitar un accidente, porque me han amenazado y le han dicho al granjero y los han regañado. Híjole, sí es que yo creo que es una cuestión ahí bien compleja, ¿no? O sea, obviamente es complicado ponerte, si te pones en los zapatos del conductor porque dices, bueno, claro, es su empleo, tiene una familia, lo que sea, es su modo de sustento. Y también por otro lado los animales, ¿no? Entonces, sí me parece una situación ahí difícil por parte de ustedes como equipo de decidir o de saber cómo manejar estas situaciones, ¿no? Porque aparte me imagino que cuando ustedes ya logran parar el camión, creo yo, o bueno, me imagino, estoy suponiendo, pero tú corrígeme si no es así, que tienen poquito tiempo, ¿no? O sea, paran el camión y tienen así como que hacer todo rapidísimo y lo que sea que tengan que llevar a cabo es así como con tiempos medidos, porque tampoco creo que les den mucha oportunidad de que se queden, o que el camión se detenga por mucho tiempo, ¿no? O cómo funciona esto. Sí, una de las palabras claves es que me permites un minuto con los animales, entonces él ya tiene eso que es un minuto. Entonces en ese minuto los activistas deben de ya tener las manos con la agua, los aspersores, para tomar foto, ya tiene que estar el fotógrafo preparado para que en ese minuto aumente a la mayoría de los animales. Hay uno de mis roles igual, es de que a la hora que se para el camión, yo tengo que hacerle la plática para que se le vaya el minuto rápido y ya que pasó un minuto, ya pasaron tres minutos. O sea, de utilizar esa maña de decirle, hola, ¿cómo están? ¿De dónde vienen? Ay, hace mucho frío, ¿no? ¿Y cómo está la familia? Así, palabritas así. De que sienta esa amistad y hasta el último ya pasaron tres minutos y él no se dio cuenta. Ese es el chiste. Claro. Pero lo que más me fue el trabajo es el policía, porque aunque yo lo esté intentando distraer, él ya siente ese miedo de que ya van, sale y ya no puedo ser más. Ya ahorita lo más, lo más tiempo que se detienen ya es un minuto y medio por el policía. Un minuto y medio. Y en un minuto y medio ustedes los acarician, les dan agua, documentan, entretienen al chofer. Híjole, yo creo que ese es un minuto que aprovechan así al máximo para hacer todo lo que ya tienen como planeado, ¿no? Y bueno, esto es cuando sí lo detienen y, bueno, logran como tener esta interacción con los animales, etcétera. Pero, bueno, esa sería como por el lado de las vigilias o de lo que sucede cuando interceptan a los camiones. Pero ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede cuando sí se rescata o, bueno, Roberto nos comentaba en el episodio anterior que se llevan a cabo rescates de los animales? ¿Estos rescates ocurren cuando interceptan a los camiones o en qué momento ocurren los rescates de algún animal? ¿O cómo es que, sí, digamos, en qué momento se dan, cómo pasan? Normalmente los rescates son de pollos porque la especie es más fácil de transportarla y sus cuidados. Hace un año se rescataron a una gallina del matadero. Ese trato o esas palabras que se jugaron, se intercambiaron, fueron con el propio gerente. Ahí es con el gerente, porque ahora sí que él tiene el control de todo, de todas las vidas, ¿no?, que llegan, ¿no? O sea, de qué números entran y cuántos salen. Un ejemplo, si te dicen, no, pues el inventario sobran, hay de más, pues te la dan. Hay veces que hemos intentado rescatar, pero el gerente no nos lo dejó por ese inventario, que no hay vidas sobrantes, porque para ellos son cuerpos y sobran, o si no, pues no. Pero sí, la mayoría son de gallinas. También hace ya casi dos años se rescataron tres gallinas de un matadero, porque el gerente nos dejó entrar a ese matadero. Y nosotros dijimos que si nos daba tres vidas, porque para que vivieran felices en un santuario y él accedió, también se han hecho rescates de perros en situación de calle en las puertas del matadero, porque la otra vez había unas cachorritas, y como ahí pasan los camiones en las pesas donde pesan a los cerdos, pues se rescataron igual cuatro perritas. Y también langostinos en la viga hemos rescatado, pero ese sí es como de que lo agarras y que nadie se dé cuenta, porque si se dan cuenta, pues no te los dejan rescatar. O sea, ahora sí que para hacer un rescate depende de la empatía del gerente. Si le sobra poquita, te lo dará. Está bien crudo eso que mencionaste, que bueno, para ellos son vidas sobrantes, que a final de cuentas refleja una vez más lo que implica que pues que consideren a los animales como productos, y como meros números, y nada relacionado con lo que realmente son, que son una vida y un ser con derechos y con emociones y toda esta cuestión. Entonces, cuando sí se llega a lograr un rescate, que me comentabas que entonces solamente son como en pollos, o sea, no es como con otras especies, obviamente por el tamaño me imagino, eso tiene mucho que ver, porque ¿dónde colocas una vaca o un animal más grande? Pero entonces, cuando se llegan a rescatar, por ejemplo, a los pollos, ¿qué es lo que hacen con ellos? ¿En dónde terminan estos animales? Cuando se rescata a una vida como los pollos, contamos con un santuario que nos está brindando el apoyo cuando se requiere, ¿no? Como si rescatamos a un pollo, pues primero le dan los tratos del veterinario y cuidados, y una dieta se requiere para que sobreviva, queda en un santuario. Lamentablemente, pues como ya son moderados genéticamente, nada más duran ya tres meses o hasta dos meses, pero toda su vida está llena de amor y de cuidado. Se requiere una dieta muy balanceada, para que vuelvan a llegar a su peso normal, porque cuando llegan al santuario ellas no pueden caminar, se permanecen más de una semana en un solo lugar, apenas y se arrastran, se arrastran. ¿Por qué? Por todo las hormonas de crecimiento, el engorde, que son engordadas en 30 días para que consuman sus carnes. Tienen la fortuna de ser rescatados, pasan como por este proceso de readaptación, como de cuidados, de restaurar su salud, de restablecerlos, y una vez que ya están, digamos, como en condiciones óptimas, que ya están sanos, pues se quedan en los santuarios. ¿Y a ti te ha tocado visitar a alguno de estos animales que haya sido rescatado y que haya permanecido en un santuario? Me ha tocado hacer unas tareas en el santuario que conllevan, pues, ayudarle al dueño a cuidarlos, a darles de comer, a hacer sus tareas, ¿no?, a sus labores. Una de las cosas más bonitas es ver a esas gallinas que rescatamos, pues ya vivir vida normal. Una de ellas es Laila, que fue rescatada ya casi hace año y medio y llegó a unas condiciones muy feas. Llegó pelada, no tenía plumas, por lo chiquito que era un bebé y ya estaba, pesaba demasiado, no podía caminar y ahorita ya es un gallo, es un gallo enorme que llega hasta las rodillas y es la líder del santuario, ella, ella es la gallina líder. Entonces es muy bonito. También se llevó un rescate de cerdos de parte de AnimalSafe y otras organizaciones individuales y ver a los cerdos entrar en las puertas del matadero y verlos en libertad te causa una emoción, una felicidad y otro motivo más de seguir ahí. Sí, pues definitivamente, entonces, tener esa experiencia de ver a los animales, digamos, en su antes y en su después, ya que llegan a un santuario, debe ser algo, yo creo, de lo más gratificante para ustedes como activistas, ¿no? De tener la oportunidad pues de verlos desarrollarse y de vivir su vida con normalidad, sin esos problemas de salud generados por la engorda en las granjas o en los lugares de producción. Y, bueno, ahorita con este tema de la pandemia, me parece interesante preguntarte, tienes como referencia los años pasados, etcétera. Entonces, ahora en este momento, en el momento de la pandemia, ¿han llegado más camiones o menos camiones? ¿O cómo ha estado, digamos, este, pues sí, esta producción o lo que refiere a la industria para el consumo? No sé si ha disminuido o aumentado o cómo has visto que ha fluctuado en este tiempo. Pues, la verdad, lamentablemente, ha sido igual. Desde que se realizó la primera vigilia hasta ahorita, el paso es el mismo. ¿Por qué? Porque la gente sigue demandando que llegue este producto a su mesa. No baja. donde sí bajó fue en diciembre, pero en las fiestas. Yo le pregunté directamente al camionero que se había bajado la demanda en diciembre y me comentó que sí. Pero porque la gente no tenía las posibilidades de comprar el cuerpo, pues, que se le llama pierna, el lomo, todo eso. En eso sí les bajó a ellos. Pero cotidianamente yo les he preguntado igual que si ven una baja o una alta y me dicen que no, que sigue igual. Que la industria del alimento, así me dicen, no se detuvo. Y la gente, pues, demanda, ¿no? Porque creen que es una opción rica, una opción sana, que esto no tiene nada que ver con la pandemia. Entonces, no, lo siguen demandando. Y ahí es cuando los animales ni la violencia para y tú tienes que estar presente. Sí, totalmente. Entonces, digo, yo esperaba a lo mejor que hubiera habido una fluctuación entre las vigilias anteriores y la vigilia, o bueno, las vigilias que se han desarrollado en este, pues, en estos meses de pandemia. Pero es, es interesante pues, notar que no, como dices, que no ha habido cambios, que el flujo de camiones se mantiene igual. no sé, esto nos habla como de, o qué, qué les indica esto a ustedes o qué les hace como pensar que incluso ante esta situación, que obviamente nos ha abierto también los ojos a muchas cuestiones y a lo que nuestros hábitos de consumo tienen en el impacto en el medio ambiente y también obviamente en la salud de la sociedad en general. pero, ¿qué les indica a ustedes esto de que, bueno, el flujo de camiones y los animales que siguen yendo al matadero pues no ha bajado, ¿no? Que se mantiene constante. Conclusión, lo que pensamos siempre es que la gente pues está cegada, ¿no? Que piensan que fue un virus que se creó solo y que los animales no cuentan y desgraciadamente pues sí, son los números en los números iguales que entran de animales y sí, en conclusión sería eso de que la gente sigue cegada, las, lamentablemente piensan que los mataderos pues pues se manejan, ¿no? La sana distancia se maneja el lavado de manos cuando los propios camioneros que van por los cuerpos de los animales no usan cubrebocas. Yo siento que si las personas irían a una vigilia en tiempos de pandemia verían el paronama ya de otra manera. ¿Por qué? Porque nos cuidamos de que el señor que vende fruta, el señor que vende agua pues que use el cubrebocas, ¿no? Pero si vieran en las puertas del matadero que ni el camionero lo usa, que los animales llegan de las peores formas con los tumores, con la sangre, con el excremento en sus cuerpos, en sus pieles, pues verían de otra forma que de ahí viene lo malo y siento que ahí sí bajaría la demanda. Pero pues no, no han ido y pues tienen esa vista apenas, ¿no? De que comer animales es sano. Sí, totalmente, yo creo que ahí sería pues estar consciente de todo lo que sucede y decir, bueno, creo que nada favorable o positivo puede resultar de un camión con animales asignados en condiciones deplorables, con suciedad, con suceses, con cantidad de cosas. Digo, nada bueno podría resultar de eso, ¿no? Pero justamente es la cuestión de que no no es visible, no se difunde, entonces no se conoce, ¿no? Y bueno, es una, como ponernos una, como dices, una venda respecto a esa situación. Ahora, también es, no sé tú qué pienses o qué opinión tengas al respecto de, porque al final de cuentas todo lo que sucede en los mataderos es violencia, ¿no? O sea, digamos que el proceso de tener a un animal y después convertirlo en un producto de consumo es totalmente un ciclo de violencia, o sea, de principio a fin. Entonces, no sé tú, desde tu punto de vista, ¿crees que esta violencia que está normalizada, porque está normalizada y es violencia pero lo vemos como normal o se mira como que siempre se ha hecho así y que justamente es adecuado y correcto comer animales, ¿qué crees, qué relación crees que tenga como esta violencia que está normalizada con a la mejor formas de violencia que están pues también presentes en la sociedad? Pero, que bueno, digamos, a lo mejor no se hace como el click ahí, ¿o crees que repercute el que esta violencia se normalice con conductas violentas en otros sentidos o en otros ámbitos en las personas o como sociedad? Esa, la violencia que se vive en los mataderos y la esclavitud pues es muy normalizada hoy en día. Yo siento en mi punto de vista que se normalizó desde se normaliza más bien desde que cuando nosotros utilizamos los términos de que nuestros antepasados del ciclo de vida desde que usamos desde que las personas ya usan esas palabras pues ya ya te están poniendo una excusa o también te están diciendo la por qué normalizar, ¿no? porque los antepasados lo hacían pero como tú dices si nuestros antepasados siguieran siguieran haciendo si nosotros les estuviéramos copiando a nuestros antepasados pues seguirían habiendo más violación para las mujeres y para las personas con test negras, ¿no? con morenitos y todo eso porque antes también la violencia para las mujeres era más normalizada y para las personas con test oscura y ahorita pues ya no, ahorita ya hay más movimientos que que ya no ya no está bien visto ser racista o poner mal, ¿no? a una persona o con el fin o con el simple hecho de decir ay, no, porque es mujer ahorita ya está visto de muy mala forma si decimos esos comentarios no, ya, ya la mayoría ya está en contra entonces ahorita es muy normalizada la violencia con los animales si tú dices ahorita ay, no como carne porque la vida de los animales eh, sufren, ¿no? o les cuesta la vida pues que que es lo primero que escuchamos risas ay, ¿cómo puedes? qué rico saben entonces la violencia se normalizó desde que también desde que a tus hijos les inculcastes eso, ¿no? de verlos a los animales como productos porque ahorita son 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 ya ni cuerpo son carne cuando llegan al matadero entran con su vida ¿no? con su corazoncito latiendo su calor que se siente sus ojitos que te miran pero sale pero sale siendo carne ni cuerpos les dicen ni cadáver ¿no? son cuerpos entonces es muy feo pues sí definitivamente es una cuestión muy dura y que quizás es parte de empezar a a mirar esto con otros ojos y decir bueno no es no es normal ¿no? no porque se haya hecho anteriormente significa que está bien pero bueno es un es un proceso y justo lo que ustedes hacen de ser constantes y consistentes creo que eso es lo que puede llevar realmente a un cambio ya nos comentaste ahorita pues todo lo que sucede en una vigilia todo lo que realizan cómo se desarrollan y bueno ahorita seguimos en pandemia todavía esperamos ya esto sea pues vaya pasando vaya disminuyendo un poco de las restricciones pero ¿qué planes tiene AnimalSafe para este 2021? Tenemos planes más acciones directas donde la violencia ya es más normalizada que los mataderos por ejemplo en donde se ha impartido políticamente medios para que también llegara medios llegara figuras políticas para que también vean lo que está pasando en esos mataderos también hacer acciones que abren sobre los derechos de las personas porque sinceramente donde están los mataderos hay mucha pobreza hay personas que viven en las situaciones más pobres entonces de decir hey cuando tú pagas por esos productos tú 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 estás pagando para que personas pues aguanten el olor el paso de sangre el paso del excremento el olor y pues todo eso no porque la gente cuando es más empática es cuando se trata de humanos entonces decir sabes qué pasa esto pero estás dañando a los tuyos también es hacer más rescate durante las vigilias investigar en otros lugares más mataderos para llegar a más especies como borregos becerritos y caballos y todo eso ah y también hacer investigaciones en mataderos clandestinos porque aquí en el estado hay demasiados sí me imagino sobre todo por la cuestión de que bueno no es algo que se visibiliza o que quizás se difunde mucho o se da información al respecto si ha de haber cantidad de mataderos que son clandestinos y que bueno si ni siquiera en los mataderos autorizados o con normativas se llevan a cabo prácticas pues correctas en clandestinos no quiero ni imaginarme lo que sucede y bueno definitivamente suena a un 2021 muy ocupado para Animal Safe y yo supongo que también así han sido los años anteriores entonces me gustaría que nos compartieras dos anécdotas buenas que has tenido siendo parte de Animal Safe después dos anécdotas malas como activista igual con esta organización y dos anécdotas divertidas que te han ocurrido siendo activista Abril claro que sí bueno dos de las experiencias buenas es que gracias a las vigilias y al mostrarle esto a mi mamá pues se hizo vegana ¿no? y comprendió que nada bonito pasa en los mataderos entonces esa sería la buena experiencia y la segunda es que me volví más empática y y a cuestionarme más ¿no? sobre los animales hacer activismo o sea de no ser vegano y no hacer nada por los demás animales también me informé más sobre el clima no sobre la palabra veganismo le di más sentido ¿no? que es por y para los animales porque antes yo lo veía como una dieta entonces ahora que vi Animal State pues vi que era por los animales lo que es lo más importante las víctimas dos de las experiencias malas que he tenido pues es el el no rescatar a los animales pero siento que si estoy ahí les estoy haciendo visibilizando sus vidas para que otras personas las conozcan pues es un avance ¿no? a no hacer nada también fue es que conocí a un cerdito que le llamé manchas que hizo una conexión muy especial con él que fue que ingresó el 2 de julio al matadero de los arcos él era un cerdito muy bonito muy juguetón tenía una manchita en su nariz por eso le puse manchas fue ese ¿no? ese esa tristeza de verlo ingresar de que se metió el camión a ese matadero y que salió sin manchas no, eso me partió el corazón y no lo supero y ya va para un año y medio entonces manchas se llevó una parte de mí cuando entró a ese matadero y por manchas pues nunca me rendiré y pues dos de las chistosas bueno experiencias es de que cuando otros activistas pues te tiran hate ¿no? o sea es una comunidad donde tenemos que apoyarnos entre todos porque esto no se va a detener sin apoyo de nosotros mismos imagínate si lo que nos dicen afuera son cosas de burla y feo y odio y ahora si nos tiramos entre todos imagínate la industria animal se ríe de nosotros y la otra de las cosas chistosas es pues luego si me burlo del policía ¿no? porque digo ay no te quito dos minutos deja el camionero y eso es lo que me enoja pero ya me da ya me da risa ahorita y lo veo así como un chiste sí pero dos de las malas fue eso de manchitas que me que me se llevó una parte de mí sí no me imagino que ha de ser muy duro ¿no? pues pasar por una experiencia así pero bueno justamente creo que la transformaste ahora en una motivación y digamos que ahorita la mencionaste como algo malo pero creo que en el fondo eso es ahora como un objetivo o algo que te mueve mucho más fuerte de tener el recuerdo de manchas ¿no? en este caso y que te permite seguir siendo constante y poner todo tu empeño y todo tu tiempo y tu esfuerzo en esta causa y bueno respecto a lo que comentas del apoyo o de que a veces no hay tanto apoyo entre el mismo equipo pues sí yo creo que ahí debe de ser que sean ustedes muy fuertes y que sea un equipo muy sólido pero a mí me parece muy interesante el tema de que en esta situación o en este proceso tan lleno de violencia tan lleno de agresiones hacia los animales que es realmente un lugar y una situación muy oscura muy muy densa muy desagradable también existe ese pues como ese espacio de empatía de compañerismo y que a lo mejor debería fortalecerse o llevarse como a un nivel más allá pero es es bonito pensar que que en este pues sí en este lugar de sufrimiento para los animales de dolor de muchas cosas negativas hay un poquito hay un rayito de pues de amor de empatía entre ustedes como personas como compañeros y obviamente hacia el resto de los seres hacia los animales entonces digo creo que has de tener un montón de anécdotas también que te han sucedido siendo voluntaria en esta organización pero pues muchas gracias por compartir estas anécdotas y me gustaría que que ya casi para finalizar nos dieras un mensaje o un una reflexión que tú quieras que el auditorio se quede con eso claro pues que cuando cuando tengan miedo de asistir a una vigilia o luchar por los animales nunca se detengan y que asistan a las vigilias porque hace falta personas y para los animales la presencia de los animales es lo principal bueno pues ya que nos invitaste a participar en las vigilias y a sumarnos en estas acciones danos por favor dónde podemos contactarlos dónde podemos obtener mayor información dónde podemos saber cuándo son las futuras vigilias qué es lo que hay que llevar cómo hay que prepararse toda esta información referente a las vigilias dónde podemos encontrarlo para poder sumarnos y bueno ir a prestar nuestras manos a esta a esta causa nos pueden encontrar en cdmx animal 6 en facebook en instagram y en tiktok los eventos se sacan en facebook en cdmx animal 6 entonces ahí pueden ver cuando sale el evento y asistir y ver las publicaciones que hacemos en nuestra página y para que también conozcan a las víctimas se suben fotos de ellos ok me parece perfecto pues abril muchísimas gracias por compartirnos por darnos un espacio en tu tiempo y hablarnos de todo esto al auditorio igualmente muchísimas gracias por escucharnos gracias por escuchar el que va a ser nuestro episodio más largo hasta ahora así que estamos rompiendo un récord del día de hoy es el episodio más largo pero bueno yo estoy segura de que cuando lo escuchen se van a dar cuenta y cargó un mensaje bien lindo y verán que ha sido un tiempo bien aprovechado en donde exprimimos abril y nos contó cosas bien interesantes y bueno que nos motivan a seguir llevando acciones en pro de los animales y el medio ambiente en general gracias por escucharnos tengan una excelente semana recuerden visitarnos en nuestra página web perspectivaverde.com.mx seguirnos en instagram estamos como arroba perspectiva verde mi nombre es Ingrid Sánchez muchas gracias a Rodrigo González en producción y nos vemos en el siguiente episodio adiós